La presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de Morelia, Graciela Patiño Peña, negó que el asesinato de una menor de tres años en la alberca de un hotel de la ciudad por parte de un individuo identificado como José David, sea responsabilidad de la administración del sitio. El desafortunado incidente en un establecimiento de hospedaje no fue atribuible a la administración del hotel, ni al descuido del hotel, ni a la falta de precaución del hotel, de ninguna manera fue atribuible a un tercero que estaba alojado, que tuvo voluntad y capacidad, si así le pudiéramos llamar, para saber lo que estaba haciendo. Ahí definitivamente de ninguna manera fue responsabilidad del hotel, al contrario, creo que el hotel coayuvó con lo que se pudo con la autoridad. Peña Patiño señaló que de los 69 hoteles y moteles agrupados en esta asociación y a la cual pertenece el inmueble de alojamiento donde ocurrió dicho atentado, cumplen con las normas de seguridad que la autoridad estatal exige. Todos los hoteles que integran la Asociación de Hoteles de Morelia, todos sin excepción, contamos con toda la debida reglamentación que las autoridades de los tres niveles nos exigen, enfocándonos específicamente a la cuestión de la seguridad, para que nosotros podamos cada año obtener nuestra licencia de funcionamiento. Es básico, es de manera trascendental que nosotros contemos con todas las medidas de seguridad que impactan tanto para nosotros los que estamos trabajando adentro de un hotel como para nuestros huéspedes. La presidenta de la asociación consideró que dicho atentado no debe impactar en la afluencia turística de la capital michoacana ni en la ocupación hotelera. Creo que esto no debe pasar para que se convierta en una nota que nos afecte turísticamente. Los turistas están seguros, están tranquilos. Morelia está creciendo en sus índices de ocupación porque nosotros los prestadores de servicios turísticos somos los más interesados y los responsables en que nuestro huésped esté tranquilo, esté seguro, hable bien de nosotros y regrese. Graciela Patiño insistió en que todos los hoteles y moteles deben contar con protocolos de seguridad que deben seguir al pie de la letra en cada una de las áreas, los cuales no son opcionales sino obligatorios. Graciela Patiño 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 Graciela Patiño